Mataron a la paloma que te llevaba al recado Por eso siempre pensaste que ya te había abandonado El recado se quedó en el pico de una loma Y ahí, pietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar Teniendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar En él te contaba todo, dependía que regresaras Te perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso que pase el tiempo no me podré perdonar Teniendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar Música 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 Música